Hola amigos, soy Juan José Pestaña de WJFotografía.com, el blog de fotografía deportiva. Hoy os quiero hablar sobre mi último post de fotografía, en el que trato los concursos de fotografía. No os voy a contar qué es lo que son, qué es lo que no son, porque seguro que todos sabéis qué es un concurso de fotografía y qué es lo que hay que hacer para presentarlo, aunque cada uno cambie. Pero bueno, a partir de ahí, todos sabemos que un concurso de fotografía es bueno para el marketing personal, si conseguís premios, si no, no sirve nada, pero si conseguís premios os van a dar mucha visibilidad para la gente que os reconozca este trabajo que estéis haciendo, pero claro, ganarlo es complicado. Además, siempre tenemos dos niveles, tenemos un nivel de concursos muy grandes y otro nivel de concursos pequeños. Presentarse a los grandes es muy complicado, bueno, es fácil, pero ganarlo es muy complicado porque es mucha gente la que se presenta, hay gente muy buena que se presenta a este tipo de cosas y los pequeños, bueno, pues tienen sus desventajas, ¿no? Una de las cosas que siempre cuando hablo con compañeros, con fotógrafos sobre el tema, una de las frases que más se repite es esa que dice, no, si es que el premio de esa asociación está dado, ya es algo que no vas a ganar porque ya se lo han dado a otro. Entonces, bueno, me imagino y creo que no todas las asociaciones tienen sus premios dados y que muchas son igual de sinceras que nosotros ahora mismo y, joder, pues si convocan un concurso, pues intentarán valorar dentro de lo que el jurado sepa, intentará valorar la mejor posible esas fotografías. Esperemos que sea así, ¿no? De hecho debería ser así, pero yo creo que muchas cosas no son así. Una anécdota que no he contado en el post es sobre una academia en la que yo estuve cursando hace un montón de tiempo y en ese momento, cuando yo estaba dando el curso, fue un curso cortito, ellos estaban decidiendo el concurso de fotografía y estaban viendo cuáles serían, ¿no? Me acuerdo que tenían dos fotografías en las que nos pidieron opinión y, bueno, una de mis respuestas fue, joder, pues en aquella época yo estaba muy obsesionado con la regla de tercios y con este tipo de reglas que ahora te das cuenta que no son tan necesarias, ¿no? Que siempre te las puedo saltar. Pero en aquellas dos fotografías había una que me gustaba mucho, que además cumplía la ley de tercios y que parecía un momentazo súper chulo y otra que era la única que se veía una mujer desnuda, de torso para arriba y que, bueno, pues eso, no tenía mucho más. Estaba ahí con el pelo típico tirando agua, pero era como la foto más típica del mundo y la otra, no recuerdo muy bien qué era, pero era algo mucho más, no sé, a mí me llamaba mucho más la atención. Y la contestación del jurado era como, meh, hombre, es que eso, es mucho mejor la otra y era como, bueno, pues no lo entiendo. Y la verdad es que a lo mejor me tengo a poner en su situación y ver cómo seguro que se ve de otra manera un concurso desde fuera que cómo se ve desde dentro. Y a lo mejor me falta eso, ser jurado en algún concurso y, oye, vermelas venir con 300.000 fotografías o 300 o 400 fotos y ver cuál eliges, como a lo mejor. La verdad que tiene que ser difícil, ¿vale? Pero, bueno, es algo que vamos a dejar ahí, vamos a dejar a un lado. Otra cosa que, dentro de los concursos, no es que hemos hablado antes de los pequeños, y ahora sería hablar de los grandes. Dentro de los grandes se supone que estas cosas de que están dadas, estas cosas de que ya está decidido quién va a ser, pues como que no se debería dar, ¿no? Pero últimamente no es el primero ni el último concurso que estamos viendo que hay tongos, que se acusa de tongos, que se acusa de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el último World Press Photo de este año, de este mismo año, joder, hay un ganador y naní que ha hecho unas fotos que se han visto que otros han denunciado una vez que le han dado el premio y se ha visto que, joder, tienen muchísimas similitudes a otras fotos ya presentadas en otros años, ¿no? de otros fotógrafos, entonces, joder, o sea, de hecho es que tienen hasta el mismo vestuario las chicas en alguno de ellos. Al final, entiendo que el jurado no puede estar 100% visualizando todas y cada una de las fotografías del mundo, pero estas cosas no deberían pasar en un World Press Photo. En otro concurso que he visto hace poquito, un concurso de bodas, no recuerdo el nombre, prefiero no acordarme, pero era un concurso en el que había un premio por cada momento de la boda, ¿no? Ceremonia, preparativos, no sé, baile, todo, cada momento tenía su premio. Y aparte había un premio extra que era blanco y negro, ¿vale? Lo mejor de todo es que ves los resultados y te das cuenta que todos los premiados eran fotos en blanco y negro, incluso la de blanco y negro. Entonces dices, ¿para qué creas una categoría de blanco y negro si todos los premios son en blanco y negro? Hace una categoría en color, ¿estamos perdiendo el color en la fotografía de boda? Es algo que habla que hablar con los expertos, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ahí, las ventajas de los concursos seguro que son de toda sabida, ¿no? Para mí son una fuente de inspiración, hay concursos como el Red Bull Ilumine o el Memorial María Luisa, que son geniales para ver fotos o fotones que hace la gente por ahí y quedarte con partes de ellas para después hacerlo en vuestras fotografías. Así que merece la pena. Si tenéis fotones por ahí, yo creo que puede ser interesante intentar presentarlo a los concursos y, bueno, ver lo que va pasando, ¿no? A lo mejor no meterle mucha esperanza, pero, oye, quién sabe. De momento, intentar probarlo. Y de hecho, una de las cosas que es de este vídeo, yo esta semana, se me ha ocurrido la genial idea la semana pasada de presentarme a un concurso que hay ahora de una asociación local de aquí, de la Sierra de Madrid y veremos a ver qué pasa. La verdad es que no sé si la foto que voy a presentar bueno, de hecho, la foto que voy a presentar todavía no está retocada pero la tengo ahí en la cámara y creo que llegará, que será buena y veremos a ver qué pasa. Yo os contaré en el próximo capítulo cómo he quedado, si me dan los resultados para el próximo jueves y si no, pues ya os iré contando. La verdad es que no tengo mucha esperanza pero, bueno, hay que probar, ¿no? Y como me apetecía el domingo salir a hacer fotos pues, oye, aprovechamos el tema. Nada más, amigos. Espero que os haya gustado que no se os haya hecho demasiado largo la verdad es que a veces se me pasa un poco el tiempo pero es lo que hay. Si os gusta, ya sabéis, suscribiros al canal y si no, pasaros a visitarnos por la página web doblejfotografia.com ¿vale? A partir de ahí tenéis el formulario y si no tenéis los comentarios para hacer cualquier tipo de pregunta que os responderé encantado. Nos vemos en otra. Bye.